Me pedí un vehículo a Pancatal. Por los enemigos. ¡Otra madre! ¡No! ¡Ve a algún tempo, ¿nos ha visto? ¡Oh! ¡En serio! ¡Suscríbete! ¿Estás conmigo? ¡Ahí estaré! ¡Puta madre, guapoco! ¡Otro pendejo eliminado! ¡Mierda, una baja! ¡Mierda, francotirador! ¡Francotirador, cóbranse! ¡Agáchate, imbécil! ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy ahí! ¡Gracias! Recibido, ya voy. Buscaré una buena ubicación. Tengo el objetivo. Objetivo señalado. Objetivo abatido. Ya no están alerta. Regresamos al trabajo. ¡Helicóptero, al suelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!